Bendito Oh, oh, oh Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me viste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, dígaselo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más, yo te amo, te amo más que a mi vida, 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 te amo más que a mi vida. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Tantos momentos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía, tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día, tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das. Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas, como me llenas, como me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Te pido a Dios que me alcance la vida, y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Te pido a Dios que me alcanza la vida, para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más, cuando tú me miras, la sensación de que no existe el tiempo, cuando está en tus manos, sobre mis mejillas. Te pido a Dios que me alcanza la vida, y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Te pido a Dios que me alcanza la vida, para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. Me da la luz que hace despertar, que me aleja de la oscuridad, que me llena de calor el mundo, para que no pierda el rumbo. Te pido a Dios que me alcanza la vida, y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Te pido a Dios que me alcanza la vida, para decirte todo lo que siento gracias a tu amor.